Toma mate, habla como uruguayo y se lo ha visto luciendo la casaca celeste. Antoine Griezmann siente por Uruguay un cariño especial que hace que muchos especulen que para el delantero de Francia será desgarrador tener que enfrentar el viernes a la selección uruguaya en los cuartos de final de la Copa Mundial, por más que diga que es medio uruguayo, es francés, afirmó el delantero de Barcelona. No sabe en realidad lo que es el sentimiento de un uruguayo. No sabe de la entrega y el esfuerzo para poder triunfar en el fútbol siendo tan pocas personas. Griezmann enfrentará a sus amigos Godín y Jiménez, a Pé, tendrá sus costumbres, su forma de hablar, pero el sentimiento, no, nosotros sentimos de otra manera, manifestó Suárez. Uruguay y Francia Esperemos que se porte bien en la cancha y que se acuerde de que es uruguayo. El uruguayo también habló de su compañero en el Barcelona, Samuel Umtiti, siempre decía en Yo. Broma, que quería enfrentar a Umtiti en el Mundial, y se dio, comentó Suárez quien dijo que Uruguay no está sintiendo mucho el desgaste físico después de cuatro partidos. Umtiti y Suárez en el Barça. F. Uno se hace exámenes 48 horas después de los partidos. Y el mío después del encuentro ante Portugal, por los octavos de final, dio mejor que los de los tres primeros partidos, señaló. Estamos bien preparados, en esta nota, Luis Suárez Mundial de Rusia 2018 Griezmann Umtiti.